La Cúpula Militar Como Comandante General de las Fuerzas Militares va a ser nombrado el General Navas, quien ocupaba la comandancia del Ejército. Como Jefe de Estado Mayor Conjunto va a ser nombrado el Mayor General del Aire Pérez. Como Comandante del Ejército va a ser nombrado el Mayor General Sergio Mantilla. Como Comandante de la Armada Nacional va a ser nombrado el Almirante García Márquez. Y como Comandante de la Fuerza Aérea va a ser nombrado el Mayor General del Aire Tito Saúl Pinilla. En la Dirección General de la Policía Nacional ha sido ratificado el General Oscar Naranjo. Estoy seguro que este equipo que se conoce muy bien entre ellos y que a quien conozco yo muy bien porque trabajé con ellos cuando fui Ministro de Defensa y ahora como Presidente va a ser un equipo de lujo que va a estar al lado del Ministro, al frente de nuestras Fuerzas Armadas y dándole una gran tranquilidad al país. El General Navas, pues el país lo conoce, ha ocupado todos los cargos importantes que puede ocupar un oficial del Ejército. Fue Comandante de la Fudra, Comandante de la Fuerza de Tarea Omega, fue Comandante del SECOES y por supuesto viene de ser Comandante del Ejército. Su lema, Fe en la Causa, ahora la podrá aplicar a todas las Fuerzas Militares y su don de mando y el aprecio que todos los soldados le tienen al General Navas, pues va a ser garantía de su éxito como Comandante General de las Fuerzas Militares. El General Pérez ha sido director de la Escuela en Cali, director de la Escuela de la Fuerza Aérea, ha sido gerente de SATENA, jefe de educación y segundo comandante de la Fuerza Aérea. Es una persona que ha demostrado su habilidad administrativa, gerencial, de coordinación y creo que va a ser también una gran labor como jefe de Estado Mayor Conjunto. El General Tito Saúl Pinilla, yo lo conozco hace mucho tiempo, sé de sus capacidades, de su eficacia, ha ocupado posiciones en la inteligencia y en operaciones y tal vez es uno de los oficiales que mejor combina esos dos factores tan importantes, inteligencia y operaciones. Fue parte del comando de la Fuerza Atalida Omega, jefe del componente aéreo, fue jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, fue jefe de operaciones de la Fuerza Aérea y también el comandante del SECOES, donde ha hecho una labor muy, muy importante. El General Mantilla viene de ser el comandante del Comandante Conjunto del Caribe, fue comandante de la séptima división, fue comandante de la Fuerza de Acción Decisiva, en un momento muy importante en la recuperación de todo el norte del país. Ustedes se recordarán cuando se hizo esa operación en los Montes de María, ahí estaba el General Sergio Mantilla poniendo el pecho con gran efectividad. Además, es uno de los pocos colombianos que tiene no solamente el título de lancero, sino de ranger, que es el lancero norteamericano, hizo ese curso importante y eso es motivo de gran orgullo para cualquier oficial, también comandante de las Fuerzas Especiales. El almirante García Márquez, Roberto García Márquez, viene de ser un oficial distinguidísimo en la Armada Nacional, a quien también conozco desde hace mucho tiempo, fue jefe de Estado Mayor de la Armada, jefe de Planación de la Armada, y pasa hoy a ocupar la comandancia de la Armada, también fue comandante de la Fuerza Naval del Caribe, donde hizo una labor muy exitosa y muy meritoria. Pues al General Naranjo no hay necesidad de presentarlo, el país lo conoce muy bien, ha sido ratificado, entre otras cosas porque hay un cambio importante en materia de seguridad ciudadana, de la percepción de seguridad ciudadana, quiero resaltar los resultados, los dos esta semana, sobre la percepción de seguridad en Bogotá. El resultado es muy, muy positivo, la encuesta que se hizo de la Cámara de Comercio muestra cómo la victimización, es decir, cuando le preguntan a la gente si ha sido en una forma u otra víctima de algún atraco, de algún delito, bajó 19 puntos, de 45% a 26%, y la percepción de inseguridad bajó 6%. Pero no sólo eso, Bogotá es la ciudad más importante, en Medellín, la misma encuesta dio un resultado similar, la percepción bajó 9%, 9 puntos, la percepción de inseguridad, es decir, que en Medellín se ha sufrido tanto con esa percepción de inseguridad, vamos por buen camino, y el problema de inseguridad en Medellín pasó a ocupar el cuarto lugar entre las preocupaciones de la gente, eso es un resultado que por supuesto que no hay que cantar victoria, todo lo contrario, lo que hace es comprometernos a todos más, no solamente al gobierno nacional, sino a los alcaldes, a los gobernadores, porque el tema de la seguridad es un tema de todos, pero son buenos síntomas, y eso hay que perseverar, y hay que profundizar para que todos los días los colombianos se sientan más seguros. Además, quiero resaltar un hecho sucedido el día de hoy, esta madrugada, en septiembre del año pasado, fuimos con el general Naranjo al Caquetá, a una situación muy triste, donde fueron asesinados 14 policías. Allá dije que no se podía descansar hasta no ver al responsable capturado o dado de baja. Pues bien, esta mañana se capturó al responsable, al jefe de milicias del bloque suroriental, un alias Polanía, y quiero felicitar a toda la gente que hizo esa operación. Quiero también felicitar por otra operación que es muy diciente por el significado internacional. En la lucha contra el hurto de celulares, que ya se inició una cooperación con los países vecinos para que esto sea una acción coordinada con todos los países de la región, estuvo el ministro de comunicaciones en una reunión de la OEA, creo que fue en Argentina hace unos días, firmando un protocolo en ese sentido, pero ya se están comenzando los resultados y una acción conjunta, autoridades del Ecuador, de Perú y de Colombia capturaron a ocho individuos que tenían 700 celulares ya muy bien empaquetados para enviar a ser vendidos en el sur del país. O sea, que comenzamos a dar buenos resultados en ese frente que infla tanto, que afecta tanto las cifras de criminalidad, de delincuencia, porque el hurto de los celulares también es una estadística negativa en materia de seguridad. Quiero decirles a los colombianos que pueden sentirse muy tranquilos porque yo puedo dar fe de la competencia, de la dignidad y de la eficacia de estos nuevos comandantes de nuestras fuerzas armadas. Creo que es un paso importante en la dirección correcta y como les decía el ministro de Defensa en su posesión lo que les exigimos a estos nuevos comandantes es lo mismo que se le exige a todos los miembros de las fuerzas armadas ética, disciplina y resultados y no me cabe la menor duda de que estamos en buenas manos para garantizar que así será. Muchas gracias. Gracias.